¿Está Pupo ahí, no? Dicía, sí, sí, ese es Pupo. Pupo es el proyecto. Bajó la luna en el héroe y ahí lo gritó. ¡Pupo! Entonces le dijo, pero se paseaba. Es, él es. Pero sabía que cuando lo iban a ver a él, la gente se ponía nerviosa. Se la jugaba. Entonces, en ese momento, él abrió la puerta. ¿No? Para llamarlo, digamos, a pulmón, a pulmón lleno. ¿Ya? Abre la puerta y como no respondí, él le ha bajado instintivamente. Y ahí la... Ahí no le ha bajado. Le metieron un balazo, le metieron un balazo en la clavícula. Abrieron la otra puerta de allá. Y ahí le ha metido. Dime, Pupo fue ajusteciado. ¿No? Ya vamos a conversar esta parte de la historia. De verdad, gente. Eso no se conoce casi. Pupo, Lucho, señales, ¿dónde fue el...? Ahí había una empresa. Vamos a... No se olviden de ver el correo. Lucho puede difundir a mí. Y ese es muy largo. No se olviden de ver el correo. Gracias por ver el video.